Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Esta vez vamos a conversar sobre los hidrocarburos. Un hidrocarburos no es más que un compuesto formado por carbono e hidrógeno. Este se va a unir a través de enlaces covalentes simples, dobles o triples. Y son los constituyentes principales de los compuestos orgánicos. Los hidrocarburos pueden estar disgregados en alipático, alicípico y aromático. Los alipáticos pueden ser saturados o insaturados dependiendo de la presencia de un doble o enlace simple. Los saturados pueden ser alcano y los insaturados alqueno y alquino. Dependiendo de que enlace va a formar. Esto lo veremos posteriormente. Si son enlaces simples vamos a hablar de alcano, si son enlaces dobles de alqueno y triples de alquino. También vamos a tener los alicíclicos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Que son en este caso homocíclicos y heterocíclicos. Hidrocarburos alifáticos. Estos son los miembros de distintas clases de hidrocarburos que presentan diferentes comportamientos químicos. Las propiedades físicas son similares en muchos aspectos. La fórmula básica es un carbono que puede variar en su número de N, el número de carbono. Y un hidrógeno que va a estar multiplicado por el número de hidrógenos más 2. ¿Ok? Los alcanos, también llamados parafina, tienen poca afinidad a reaccionar. Y se conocen como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que puede unirse a la cantidad de átomos de carbono presentes. En este caso, perdón, serían 4. ¿Ok? Ahora, aquí hay prefijo griego según el átomo de carbono. Toma nota de esto que va a servir para interpretación de nomenclatura de los siguientes compuestos que vamos a exponer posteriormente. El prefijo, por ejemplo, met, este, p, r, o, p, está entre el 1 y el 3 de los carbonos. ¿Ok? Entonces, dependiendo del número de carbono que va a tener la cadena principal, va a tener un prefijo. Aquí tenemos en esta tabla el nombre según la fórmula molecular, la fórmula estructural, frente de ejemplos. Toma nota en tu cuaderno y seguimos en la otra diapositiva. Los hidrocarburos de cadena ramificada. Las cadenas ramificadas son grupos que van a quedar fuera de la cadena carbónica principal. Estos van a presentar uno o varios radicales al kilo. Que son agrupaciones de átomos procedentes de la eliminación de un átomo de hidrógeno a un alcano. ¿Ok? El nombre base del hidrocarburos está dado por la cadena continua más larga de átomos de carbono en la molécula. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una fórmula. El nombre metilo. Uno de dos carbonos, etilo. Y uno de tres, en propilo. Y los isopropilos que pueden formar como un isopropil, un propil, como cadena principal. Y, obviamente, algún radical adosado a él. En este ejemplo podemos ver cómo se selecciona la cadena principal. Si contamos a partir del primer carbono, por ejemplo, podemos tener una cantidad de carbonos del 1 al 7. Sin embargo, en este caso, si agrupamos el 1 al 7 a la cadena ramificada de esta manera, tendríamos el grupo metil en un carbono mucho más próximo al 1. Que es el paso principal a dar al momento de darle nomenclatura a una de estas cadenas. Los alquenos. Los alquenos son también llamados olefinas o aceites. Estos se conocen como hidrocarburos insaturados. Contienen uno o más enlaces dobles. El hecho de que sean insaturados quiere decir que van a presentar insaturaciones que lo va a dar el número de cantidad de enlaces dobles en la cadena principal. En este cuadro podemos ver la nomenclatura para la molécula, en este caso, de un buteno. Cuya estructura de numeración de la cadena va a estar del 1 al 4. Una ubicación del enlace, en este caso, en el primer ejemplo, en el carbono 1. En este, entre el carbono 2 y 3. En este ejemplo, en el carbono 1. ¿Ok? Sigue siendo ¿por qué carbono 1? Porque se enumera desde el carbono de la proximidad al doble enlace. De que esté más próximo al doble enlace. Seguimos. Los alquinos. Los alquinos también están llamados como aceitilenos y se conocen como hidrocarburos insaturados. Contienen uno o más enlaces triples entre carbono y carbono. Tienen la fórmula general de C con un número N y hidrógeno igual al número 2 por el número de hidrógeno menos 2 enlaces. ¿Qué quiere decir con esto? Que no van a haber 4 hidrógenos por carbono. Como en el primer caso, los alcanos. En general, los alquinos son moléculas muy reactivas. Y debido a su mayor reactividad, no se encuentra distribuida tan estrictamente en la naturaleza. Un ejemplo, por ejemplo, un alquino es el 2-pentino. Como bien es cierto y habíamos mencionado anteriormente, la manera de enumerar y de ubicar el enlace triple es el enlace más próximo al carbono número 1. Y en este caso se le da el nombre del 2 por la ubicación del enlace y pentino por constar una cadena de 5 carbón. Acíclicos, alicíclicos, perdón, o ciclo alifáticos. Como su nombre lo indica, estos hidrocarburos tienen unas cadenas cerradas, presentan cadenas cerradas, lo que le da origen a un ciclo. Y se dividen en ciclo alcano, ciclo alqueno y ciclo alquino. Dependiendo de la ubicación del enlace, si tienen en este caso doble enlace o triple enlace. ¿Ok? Por ejemplo, un ciclo alqueno lógicamente es una cadena cerrada y va a tener un doble enlace en alguno de los carbonos de la cadena. Su nombre va a indicar en este caso que entre el número 1 y el 2 va a haber un doble enlace. Por lo tanto, por poseer 3 carbonos, se debería llamar propeno. En este caso, un ciclopropeno. ¿Ok? Por ejemplo, por otro lado, los ciclo alquinos van a llamarse ciclo alquinos lógicamente por tener un triple enlace. Y en este caso, presenta la misma característica de todas las cadenas cíclicas. Van a ser cerradas. Entonces, ¿qué? En este caso, con el suspijo hino se va a indicar la ubicación del triple enlace con el suspijo heno del doble enlace. Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos pertenecen a una clase grande e importante de hidrocarburos. Al igual que los alicíclicos forman anillos o ciclos. En este caso, los anillos son de 6 átomos de carbono. ¿Ok? Y están unidos alternadamente a través de enlaces simples y dobles. En este caso, tenemos como figura estructural, un ejemplo muy común, el benzeno. Por otro lado, hablemos sobre el petróleo. El petróleo, debe su nombre al origen griego, que significa aceite de roca. Esto es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente de hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Este se forma, es un combustible que se origina en acumulación de desechos, que van durante el tiempo transformándose en este combustible. Por ende, se llama combustible fósil. Muchos derivados son utilizados por la humanidad, por ejemplo, como la fabricación de diferentes venenos, gasolinas, lubricantes, queroséneos, neumáticos, parafinas, diferentes tipos de detergentes, gastropanos, polietileno, disolventes, etc. Estos son resultados de las diferentes fases de refinación del petróleo y son altamente comercializadas, e inclusive la fundamentación y extracción de energía a través de este combustible ha traído consecuencias en el desarrollo de la sociedad humana, formando parte inclusive de la primera alternativa diferente a las máquinas de vapor, que es una máquina por combustible fósil. Bueno alumnos, con esto terminamos esta clase. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!